Bueno, pues aquí estamos en pleno desarrollo de la comida en honor al cumpleaños de mi esposa. Aquí estamos en Ayuné, estamos en la comunidad chipera. Todos andan en plan tranquilo porque vienen, traen su freno de mano por un lado, pero ahorita un poquito más y se van a empezar a trapar, a hacer show ahí enfrente. En los realices de enfrente. Ahorita es poco el movimiento, pero ahorita se va a hacer. El convivio aquí está a todo lo que da. Envistados, mucha gente del club, amigos, camaradas. En un ambiente muy bonito, muy gipero, muy triple 100. Ahí vamos a ver qué hace el palomazo. ¿Lo grabó, Kelfi? Sí, lo grabé. Sí, pego el brincón, maquín. No, 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 no. Aquí viene el vuelo ya quebrado. La gente ya se está dispersando para ir a cotorrear, pero la comida al 100. ya está vídeo si quieres verte la calentamos al recalentado ahora a ver a ver a ver a ver palomo a ver ya pues ya está preparado el escenario para grabar machín listo pineda está listo para quejarle a palomo porque se va a hundir ya se quedó parado y el apagó que no le dé pinche palomo pinche palomo quería rutita cabrón está más hondo que la chingada ahí pinche palomo ahí está bien hondo esa madre ahí viene el rescate bueno pues aquí estamos grabando ya en las últimas acciones del de este cumpleaños este cumpleaños y pero pero muy a gusto con los camaradas muy muy a gusto a todos los que damos el objetivo se cumplió juntarnos con gente que que está con nosotros que jala machín y que todo el cien en este paisaje tan hermoso tan bonito más que el pinche palomo se mojó hasta las orejas ¿dónde está la picha? palla la chingada palla la chingada al pinche palomo es madroso eh aquí va a salir un bidón un perrón aquí ahi le van allá ahí va el rescate Ahí va el rescate, ahí va el rescate. Es que le faltaba la acción. Es que está un pinche pasito ahí más hondo que la chingada. Está bien hondo. Pasó lo hondo pero ya mojado. Ahí se le apagó. Ahí es donde vale más mi negocio. Ahí viene el Pineda. ¿Se va por donde mismo? Ah, pero el Pineda ya trae conectables. Norcal y todo el pedo. Pero puede ser que aquí está más lineal. No, pero se moja igual el implechina. Sí, pero ya lo trae ennorcaleado. Se lo llevó el ingato. ¡Ea, cabrón! Quería rutita, cabrón. Venga, este otro que va a quedar. ¿Se va que se quedó? No, 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 estamos viendo. ¡Otro que se quedó, vámonos! ¡Ya no le den! ¡Dale, budón! ¡Ya no le den! ¡Ya no le den! ¡Se está yendo para abajo! ¡Eh, Pineda! Quería rutita, carajo! ¡Dale para atrás, para atrás! ¡Pineda, para atrás! ¡Pineda! ¡No, pues que le den para atrás! ¡No, pues que le den para atrás! ¡Porque está encanchado! ¡Está encanchado, pues! ¡No, ya no le den! ¡Porque se está carvando, man! ¡Es para atrás! ¡Para atrás el pedo, Pineda! ¡Para adelante ya no se hace! ¡Para atrás no está el pedo! ¡Para atrás sale! ¡Para atrás sale, Pineda! ¡Ey, déjalo! ¡Ey, déjalo! ¿Qué le hace? ¡Pero se mueve! ¡Para adelante es donde no se mueve! ¡Mientras se mueve no importa lo hondo! ¡Porque trae snorkel! ¡Dale para atrás, hombre! ¡Que vería rutita, cabrón! ¡Qué perro, verdad! Este es traquercito wey, no hay peda que te jalan Este si entra bien, se lo lleva la chingada corriente a lo mejor Está más hondo que la chingada Y es que la agarraron más Si me hubieran agarrado así, rápido para allá Así Lo atravesó la corriente Lo atravesó la corriente De hecho el palomo sabía De hecho el palomo la dejó que atrasara Le quiso dar vueltas Pero le apagó Le apagó No, no, no Mótenme con él, también te sabras con él Sí, o sea, tiene que estar hasta allá y salir allá Donde está clarito allá Si agarra, si agarra, si agarra Si agarra, si agarra, si agarra Pero el pedo es mantenerla a la derecha El pedo es mantenerla que no te atravieses ¿Van a ganar a meterme en la que más? Lo atravesó la corriente Ahí es el pedo de Agarrales Agarrales de acá Si se queda, te sacamos El pedo es volver a luchar Para alguno Si se apaga Ya se entra No le pasa nada No se apago Yo trae norkel Trae norkel Que le funciona Mótenme con carne Ay, pues está bien hasta ahí te llega el agua hasta ahí te llega el agua está hondo le gusta la adrenalina es cabrón ahí la voy a pasar ahí la hizo ya ahí ya llegó a la orilla no hay pedo ya lo que ya lo que ya lo que ya lo que me echó me echó aquí hay todos los poderes todos los poderes ha habido por haber ya no hay más poderes por haber van a andar remangando tierra agua y todo no hay más poderes ahí va a acabar con el carro ¿a quién va a seguir? si no es el cabrón ajá no está ahí con que el cabrón el cabrón no le gusta la chingadera no creas La hace de bien cabrón. Está como llovinando, ¿verdad? Ahí está llovinando. Pues la idea era que lloviera, la chingada. La idea era que lloviera más ching. Anda caliente el pinche dojo. Ahorita va a ser de madre. ¿Qué pasa si me volcó ese carro o ese? Es de seis. Es de seis. Es de seis. Es de seis. No sé si sale, güey. ¿Qué ropa le hago ahorita que me vaya? No, pues, ¿cuál pedo? ¿Qué pasa? Nomás le pones el pinche tapete arriba y ya. No, pero a todas. ¿Eh? Estás viendo el agua correr y no meterse. ¡Vente pa' acá, güey! ¡Vente pa' grabarte, güey! ¡Por acá, vente! ¡Ahí, ahí! ¿Querían rutitas, cabrones? ¡La placa, güey! ¡Con la placa! ¡La placa! No, pues, ya. No, pues, ya. Yo creo que ya saben. No, saben madre. ¡Sí! ¡Sí! Andan loquillas, andan loquillas. Están saliendo a la tele. Están saliendo a la placa. ¿Qué carro es ese? ¿Eh? Es un Land Rover, güey. 4x4. Se levantan solo esos. No, es un Land Rover. Es un carro bueno, güey. No, es un Land Rover. Es un carro bueno, güey. No, es un Land Rover. Me puso bueno en la tacuachada, güey. Están puestos como 8 carros para ir a Durango, güey. ¿Eh? ¿A Durango? ¿A Durango? La neta. Mira. La neta, la neta, güey. Yo sí quisiera ir a Durango. Ah, les quiero llevar una montañera de listo. Sí, porque son marcas que le cortan la croma. No, yo no me quería ni contarle. Le estoy insistiendo... Es un grono. Mami le dijo que le vean dado mucho gusto a Pedro, en el circular México y en el latino, en el carro de Radio. No. No, no. 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 No, no. Es no. Ahora se fue el Taromo! Ahí va! una linga para el palomo una linga para el palomo ay cabrón hombre ya voy a está fuerte pero te volteó la camioneta ya te agarras todo el cuerpo pues quería rutita cabrón corté para acá ahí lo atravesó ya el agua ahí lo atravesó el agua venga a tu madre espérate, espérate que te cales orale en reversa ahí va, ahí va, ahí va ahí va a salir, ahí va a salir en reversa va a salir porque va a favor de la corriente pues no va en contra, te pones en contra y te voltea la pinche corriente a la chingada y lo que pasa es que se apagó pues eso es lo que tenía que hacer espinera, espinera se aferró dale, 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 dale ey la tradición se cumplió loco, llovió yo le dije que se iba a apagar ¡eh! 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 ¡dale pa acá cabrón! ¡a ver si es cierto! ¡eh! ¡eh! ¡pa patinar cualquier cabrón! ¡dale pa acá! ¡a ver si es cierto! ¡eh! ¡dale pa acá! ¡a ver si es cierto! ¡eh! ¡ahí no va a pasar! ¡no va a pasar! ¡no pasa! no porque va en contra wey ¡tuérselo volante pa allá! para allá para allá para allá agarra agarra para allá así para allá vete para allá vete que le es reversa así sigue le sigue le ha sido la machaca de la cheroquí pendejo que tiró para allá la tierra pendejo que le sopla no en contrario te voltea el pinche río no puede con el agua eh escandaloso dale para acá el peso está bajo pues eh cheroquí guindo dale para acá y déjate cosas ten en la llanta y hay mucha corriente todo así ahora no nos aborra no no se me te metió verdad no se mete se me mete mal pero lo hondo es aquí nada más para allá no está no porque allá no se ve que el remanso Oiga, el agua da hasta aquí y los carros si pasan, no, si pasan. Pero es que no se apague nomás. Nomás que no se apague, es que es puro, es puro de este... Ahí, ahí se ve, se ve lisito, como que está hondo ya, en aquella parte de allá. Es que el ondable va acá, pues. No, agarra, agarra el, no, agarra el finche, el de este, el distribuidor y valió mal. Es que no, es que le entre agua al motor, es que se apaga. Se apaga. Eh, plebe, un calesón te aventaste, güey. Eh, ya, ya está, salió bien perrón el video, güey. ¡Gracias!